Si en durazno te vas a instalar y quieres comprar o alquilar, no olvides en consultar a Inmobiliaria Margot Personar. Si necesitas administrar tu propiedad, venga Inmobiliaria Margot Personar. Si es tuyo, contame, te va a ayudar con servicios y profesionalidad. Desde el centro de Uruguay, la mejor opción que hay para comprar dinero o alquilar, Inmobiliaria Margot Personar. Si en durazno te vas a instalar y quieres comprar o alquilar, no olvides en consultar a Inmobiliaria Margot Personar. Si necesitas administrar tu propiedad, venga Inmobiliaria Margot Personar. Si es tuyo, contame, te va a ayudar con servicios y profesionalidad. Desde el centro de Uruguay, la mejor opción que hay para comprar dinero o alquilar, Inmobiliaria Margot Personar.